Hola comunidad de JavaScript Nicaragua, en esta ocasión vamos a compartirle cómo crear un GitHub Profile With Me. Ustedes se preguntarán, ¿qué es ese nuevo archivo o esta nueva funcionalidad de GitHub? Bueno, para los que no lo conocen, esta es una nueva funcionalidad que nos permite GitHub en crear una, por así decirlo, una presentación de nuestro perfil. Un overview donde podamos escribir una descripción de nosotros mismos, los valores que compartimos, quizás los contactos, las formas de contactarnos y tal vez pues que una que otra hobby que compartamos. Entonces, en este archivo podemos agregar lo que deseamos, pero siempre teniendo en claro que cuenta que esto es como la cara de presentación profesional de nuestro GitHub. Entonces, esto es, también cabe mencionar que es editable en formato Markdown, es decir, necesitamos ocupar sintaxis Markdown para poder configurar el archivo que se necesita. Más adelante veremos cómo se realiza, pero ahorita les presentaremos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos Kat Fukui, no sé si se pronuncia así, donde agrega básicamente su descripción, algunos valores que comparte, la manera en cómo trabaja y alguna forma de cómo contactarla, ya sea de manera profesional o de manera personal. También tenemos este ejemplo que es más conciso, más corto, hay personas que lo hacen quizás más largo o más corto, pues eso va en dependencia de cada quien, pero siempre teniendo en cuenta que debemos de crear lo más estético posible, lo más resumido y directo posible también. Entonces, vamos a crear el nuestro, pero ¿qué necesitamos? Bueno, básicamente tener una cuenta de GitHub. Quiero mencionar que para poder hacer esto se necesita una cuenta de tipo personal. Las cuentas de organización no se pueden hasta el momento realizar este tipo de archivo. Yo creo que lo intenté para crearlo para la comunidad de GitHub, pero no se pudo, entonces tengan en cuenta que solo es para perfiles personales. Tener conocimiento de sintaxis de archivo Markdown, quizás algunas personas ya estén más experimentadas en esto, otras más novatos, pero siempre estamos aprendiendo. Por suerte, por suerte, GitHub nos provee una guía para poder entrar más de lleno a este tipo de sintaxis y también puedes tener creatividad para esto. Ya como les dije, la única limitante, pero teniendo en cuenta que sea lo más estético posible, lo más ordenado posible. Entonces, vamos a proceder con el ejemplo. En este caso, yo voy a ocupar mi cuenta personal, pero lo que es la información que voy a agregar es una que había creado para la comunidad de GitHub, es decir, si en caso que se hubiera podido el de la organización, entonces vamos a ir agregando esto. En este caso, me pide el owner, que sería, bueno, yo, en este caso a mí me parecen dos más porque la organización de GitHub y Caraguay, pues la empresa para la que trabajo. ¿Qué necesitamos? Crear, pues, el repositorio que va a ser con el nombre de nuestro username. Automáticamente, GitHub va a detectar que es un repositorio especial, por lo tanto, te sugiere crear un archivo readme.md para proceder a editarlo y que ese sea el archivo donde creemos todo y customicemos todo lo que queramos presentar cuando las personas nos busquen por nuestro perfil de GitHub. Entonces, vamos a inicializar el repositorio con readme, crearlo y vamos a editar directamente el archivo. Si ven, esto nos provee GitHub ya por defecto, este es hide there, así que podemos editarlo directamente. En este caso, hay como que un boilerplate. Esto lo ofrece GitHub por sí solo, pero lo podemos borrar y editarlo. Como les decía, esto es sintaxis tipo markdown. Entonces, en esta documentación, guides.github.com, features.masteringmarkdown es la ruta para poder documentarse un poco de cómo funciona esta sintaxis. Entonces, aquí vamos a ocupar texto que yo ya había creado para la comunidad de JavaScript. Entonces, vamos a ocupar un título que es el más genérico que podamos tener. En este caso, también podemos ir viendo los cambios. Si ven, ya podemos ir viendo los cambios al mismo tiempo y dándonos una idea de cómo va quedando. Vamos a agregar una imagen de la comunidad. Esa es la sintaxis que se ocupa para agregar imágenes. También vamos a crear un título que es acerca de nosotros, donde podemos listar un poco de nuestra, una descripción de nuestra comunidad. Entonces, si ven, también podemos agregar emoji, podemos agregar todo el tipo de formatos que queramos también. Entonces, vamos a agregar otra nueva sección de las tecnologías que más nos apasionan. Como tenemos, por ejemplo, React, tenemos Node.js, Angular, tenemos GraphQL, Next, Gatsby. Todo eso lo tenemos, así que vamos a listarlo. Quizá también el ecosistema de JavaScript sea muy amplio, pero tratamos de resumirlo aquí. Una última sección de cómo contactarnos. Y, bueno, aquí podemos agregar, digamos, las redes sociales de las que más estamos presentes. Así que vamos a agregar la página de Facebook, el perfil de Instagram, el grupo de WhatsApp, el canal de Slack y nuestro website. Y también, pues, el canal de YouTube, que es donde estará alojado este video. Así que podemos ir viendo el preview changes. Y podemos ver así lo más genérico posible, tratando de enfocarnos en ser lo más directos posible. Entonces, vamos a hacer el commit de este cambio, entonces, creando Readme Profile. Hacemos un commit directo a master. Y eso sería únicamente lo que tenemos que hacer. Vamos a nuestro perfil. Y si ven, ahí está creado. Ahí está creado. Y cada quien que venga y visite nuestro perfil va a poder encontrar eso. Entonces, si entramos en modo incógnito, y tal. Este es lo que verían también las personas cuando entren a nuestro perfil. Así que, ese es lo único que tienen que hacer. Y le limite, como les decía, la creatividad de cada uno de ustedes. Así que, pueden proceder también a editar y crear el suyo. Y nos cuentan en los comentarios cómo les fue. Este archivo que ocupe aquí, también se lo podemos dejar en un GIST, ahí en la descripción del video, para que puedan reutilizarlo. Y también les vamos a dejar este link para que puedan documentarse un poco más y tomar ideas también. Entonces, eso sería todo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias.